Hoy compré esto en el Goodwill, en el pulguero. Venía con esto semi M&M. Lo pagué 5.99. Se lo está haciendo de monedas a ver. Así que es un treasure hunt. Ahí ya se ve una de 25 centavos. Y estas dos salieron de adentro. Así que no sabemos qué tiene adentro. Hay que descubrir cómo abrirlos porque no tenemos la llave. ¿No sé? Pero bueno, ya lo hubiese abierto. Llegó el momento de la verdad. Lo que la pude es probar. A ver qué es lo que hay adentro. Te dije, papi, te dije que podía poner. Te dije que no miro que acá estamos. Vamos a ver qué monedas hay adentro. Te la vamos a sacar. ¿Pero quién habría dejado estas monedas ahí? Vamos a acordarnos cómo vas. Mira, tú, Arcadi. ¿Qué hice esto? Dejá todo ahí porque si se pierde algo no tengo cómo... Voy a ver las monedas. ¿Todavía no está mal? No hay nada. Imagínate que no hay nada. ¡Hay nada! No hay nada. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mías! ¿Son todos los centavos? ¿No hay un montón? ¡Soy mías! ¡Soy mías! A ver, ¿qué tiendes? A ver qué hay. Sí, sí, sí. ¿Estoy mías? Bueno, por ahí hay algo que hacemos. Un dólar sacado, ¿eh? Esperá. A mí me parece que las únicas que entran son las de un centavo por el tamaño. ¿Tú teไ deseos? Gracias.